¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? ¡Bienvenidos a PAN43, tu canal de NBA en español! Tercer vídeo del día. Esto es una locura. Dentro intro. ¡Bienvenidos a PAN43! Tengo que hablar en este vídeo. Otro vídeo más, de verdad. O sea, es que yo ya no doy abasto. Una auténtica locura. En el primer vídeo del día hablábamos de Miami Heat, de Kyle Lowry, de Lonzo Ball, de los Clippers, de muchas cosas. En el segundo vídeo del día hablábamos de John Collins, de Boston Celtics. Ahora tenemos que volver a hablar de John Collins y de Boston Celtics. También hablábamos de Andre Drummond, de los Lakers, de Curry, de Aaron Gordon, de los Warriors. Pero es que hay más cosas que contar. Ojo, cuidado con los traspasos que se pueden hacer, tanto en Boston Celtics como en los Lakers, como en Golden State Warriors. En los próximos tres días. Y de verdad, esto es una locura. Yo no me creo que pueda llegar a suceder un traspaso así, tanto en Lakers como en Boston. Lo de Warriors a lo mejor me lo creo un poco más. ¡Vámonos con la información! Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis. Y si habéis calentado motores, bueno, pues lo tenéis muy fácil, ¿no? Lo tenéis muy fácil. ¿Qué os pido yo para que os suscribáis? ¿Cómo podéis hacerlo? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo como crecemos cada día. Gracias a todos vosotros, al igual que veis mis vídeos, pues en redes sociales, arroba Adri La Fiebre. Iba a decir La Fiebre, que es madre mía, ya, entre tanto vídeo que también he grabado dos en La Fiebre, pues tela, ¿no? Arroba Adri La Fiebre, ¿eh? Adri La Fiebre en Instagram y arroba Pan43 en Twitter. Y ya, sentaros, de verdad, que viene gordo, ¿eh? Bien, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! De verdad que yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando en el mercado. Empezamos con Golden State Warriors, que son los más tranquilitos y los más normales, ¿no? De lo que podría ocurrir. Vienen en interés, etcétera. Perfecto, pero es que después con los Lakers y los Boston Celtics, de verdad, de verdad, que yo no entiendo absolutamente nada. Vámonos con los Warriors, vámonos con la información de Sam Charania. Y es que Sam Charania nos decía, básicamente nos dice que los Warriors están interesados en Bogdan Bogdanovich y Kelly Obre Jr. podría estar involucrado en ese traspaso. Lo de Kelly Obre Jr. lo he contado en el vídeo anterior, de que están intentando traspasarlo para liberar ese salario. Ya sabemos que es agente libre sin restricciones en el verano y que, bueno, Bob Myers y el general manager de los Golden State Warriors van a intentar un traspaso. Van a hacer un traspaso, van a mover y van a ver qué pueden conseguir. Ahora bien, Bogdan Bogdanovich es un jugador, es un francotirador, es un Klay Thompson, entre comillas. Más, no sé si interesaría a Bonda Bogdanovich, de verdad, o sea, aquí le veo sentido, pero a la vez no le veo sentido. Le veo sentido para esta misma temporada, pero de cara al futuro no le termino yo de ver sentido teniendo ya a Klay Thompson, que va a volver para la próxima temporada. Pero ahí está el interés de los Warriors por Bogdan Bogdanovich y un posible intercambio por Kelly Obre Jr. y alguna pieza más. Habría que ver cómo es al final ese traspaso, pero esos serían los protagonistas principales. Pero es que desde San Francisco Chronicle nos dicen que los Rockets, Houston Rockets, piden a Golden State Warriors, por lo tanto, si los Rockets piden, etc., es que hay interés por parte de Golden State Warriors, el pick top 3 protegido, que ya hemos hablado mucho de él, que es de Minnesota Timberwolves, o James Wiseman en un traspaso por Víctor Oladipo. Un Víctor Oladipo que también tiene pinta de que va a salir de Houston Rockets en los próximos tres días. Muchos equipos podrían estar ahí, pero según San Francisco Chronicle nos dice que los Rockets piden o el pick top 3 protegido o James Wiseman por Víctor Oladipo. Yo a Wiseman ni de coña ahora, el pick top 3 protegido, no lo sé. Ahora, ¿qué pinta? Repito, ¿qué pinta Oladipo cuando vuelva a Klay Thompson? Nada. Yo iría por otro estilo de jugador, ya os lo he dicho en varios vídeos. Yo iría por Zingis, que cuidado que también se empieza a rumorear cosillas por ahí, a ver si voy a tener que hacer otro vídeo. Yo iría por Obuzevich, yo iría incluso a por Aaron Gordon, que os lo expliqué en el anterior vídeo, que está en el mercado, que ha pedido el traspaso, que los Warriors lo quieren. Eso sí me cuadra más. Ahora, un jugador como Vodanovic o un jugador como Oladipo, ahora sí, a día de hoy sí, pero dentro de unos meses, cuando vuelva Klay, no me cuadra tanto. ¿Vosotros qué pensáis? Abajo en comentarios, de verdad, me voy con los Lakers. Esto yo aquí no entiendo absolutamente nada. Montrez Harrell en el mercado, señores. Montrez Harrell, según Plitzer Report, está en el mercado. Y es que Charlotte Hornets ha preguntado por Montrez Harrell. El equipo de Michael Jordan y de la Melo Ball, que recientemente, también os lo contaba en el anterior vídeo, o era de hace dos, ya no lo sé, pero hoy os lo contaba, que la Melo Ball se queda fuera toda la temporada por una lesión, una fractura en su muñeca. Bueno, pues Golden, perdón, Golden, Charlotte Hornets a por Montrez Harrell. Y aquí es que se me va la cabeza. Es que se me va la cabeza, porque los Lakers lo traspasarían si llegara la oferta adecuada. Esa es la información de Blitzer Report. Esto significa que Montrez Harrell está en el mercado por parte de Los Ángeles Lakers. Y si Montrez Harrell está en el mercado por parte de Los Ángeles Lakers, está todo el equipo. Está todo el equipo porque está siendo el mejor, junto con Dennis Roder, más allá de Lebron y Anthony Davis, que están lesionados. Está siendo el mejor. ¿Qué será de Casey Peay, que está jugando fatal? ¿Qué será de Wesley Matthews? ¿Qué será de Margasol? ¿Qué será de Kuzma, de Talen Horton Tucker? Bueno, los chavales no lo están haciendo mal, lo están haciendo bien. Pero, hombre, si está Montrez Harrell en el mercado, que van a escuchar ofertas, se las van a escuchar por cualquiera. Por lo tanto, puede explotar el mercado para Los Ángeles Lakers en los próximos días, que ya sabemos su interés en que corten y vayan a por Andre Drummond. Eso con los Lakers, que me vuela la cabeza, pero nos vamos con Boston Celtics. Y aquí ya, de verdad, aquí yo ya no entendería absolutamente nada. Nos vamos con The Athletic. Y The Athletic nos dice, sí, lo que yo os contaba del interés de Boston Celtics, de John Collins, es cierto. Pero ojo con la respuesta de Atlanta Hawks. La respuesta inicial de Atlanta Hawks en la búsqueda de John Collins por parte de Boston Celtics, dice The Athletic, fue construir un acuerdo más amplio en torno a Jalen Brown. O sea, Atlanta Hawks pide a Boston Celtics un intercambio como piezas principales, John Collins a Boston, Jalen Brown a Atlanta y más cosas. Más cosas donde yo creo que estaría Bogdanovich seguramente, que acabamos de hablar de él. Y qué sé yo, y qué sé yo, porque eso es lo que intenta Atlanta Hawks con Boston Celtics. Oye, sí, venga, vamos a intentar un traspaso, pero a lo grande. Vamos a hacer un cambio Jalen Brown por John Collins, pero con Bogdanovich por un lado, más una ronda de draft por aquí, etc. Vamos a ver dónde llega esto, porque es una información inicial de The Athletic, pero no sabemos la respuesta de Boston Celtics. Hombre, imagino yo que así a seco, pues no. O sea, traspaso así a secas de Jalen Brown por John Collins, va a ser que no, porque Jalen Brown a día de hoy es mucho mejor que John Collins, es All Star, y yo no traspasaba ninguno de los Jays, ninguno de Jalen Brown o Tatum, ¿no? O Jason Tatum, o sea, ninguno de los dos. Más allá de ello, bueno, Marcus Smart, Kenba Walker, etc. El resto ya, oye, mira, podría mirar opciones, ¿no? Pero, hombre, intocables para mí Jalen Brown o Jason Tatum. Pero ojo, ¿eh? Ojo, porque el mercado se viene calentito y yo ya no doy abasto. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Ojo, redes sociales, arroba Adri La Fiebre, oye, seguidme ya por ahí, ¿eh? Ya que estoy haciendo todo el esfuerzo hoy. Y arroba Van4Three en Twitter, en Instagram, Adri La Fiebre, en Twitter, Van4Three. Dicho esto, yo os dejo con la intro que sé que os encanta y me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. ¡Gracias!